Fuerte fue el proceso que tuve que cruzar Perdido en lo profundo de la soledad Paso por mi mente muchas veces renunciar Difícil sonreír cuando solo quieres llorar Vivía muerto solo en el desierto Solo escuchaba el sonido del silencio Pero me encontraste y me rescataste Cuando ocho pedazos tu me encontraste, tu me restauraste Pero me abrazaste, mis heridas sanaste Como rompecabezas en mi corazón, así lo armaste Me equivoqué, yo buscaba amor, pero no lo hallé En este mundo ausente de ti yo me lastimó Conocí tu amor y me conquistó Llegaste muy directo a mi corazón Conocerte ha sido lo mejor que me pasó en la vida Eres tu mi Dios el que me levantó en toda caída Sin importar lo que pase tú siempre me perdonas Escucha lo que yo quiero decirte en esta hora Perdóname, no mereces lo peor Eres tu mi Dios, mi verdadero amor Ignorando lo que fui, me acercaste como soy Por eso barro en tus manos hoy Haz de mi lo que quieras hoy Y es que tuve que llorar, no me encontraba paz Es que no dame más Tu mi felicidad solo en ti encontré Fuerte anhelé Ahora acéptame Por ti me enamoré Fuerte fue el proceso Que tuve que cruzar Perdido en lo profundo De la soledad Paso por mi mente muchas veces renunciar Difícil sonreír Cuando solo quieres llorar Vivía muerto Solo en el desierto Solo escuchaba el sonido del silencio Pero me encontraste Y me rescataste Con ocho pedazos Tú me encontraste Tú me restauraste Pero me abrazaste Mis heridas Tú sanaste Como rompecabezas A mi corazón Haciendo almas de él Me equivoqué Buscaba amor En donde no lo hallé En este mundo Fuente de ti Yo me lastimé Conocí tu amor Tú me conquistó Llegaste muy directo A mi corazón Hall facilities All the night Ungger machine Un con la Un 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 Gracias por ver el video.